Siento que ya, eres de mi, eres mi vida y te amo solo, baby Siento que ya, vives en mi, y todo lo que hago es amarte solo Eres mi fuerza, eres mi todo, me ayuda y doña y te amo con todo mi sed Eres mi vida, mi lindo tesoro, cuando te amo y no te fallaré Te amaré Te amaré Por siempre Eres mi vida y no se que haría sin ti Minuta historias, por mi parte ya lo miré El conocerte me volvió loco a mi Qué rico verte y hacerte el amor solo, baby Eres mi fuerza, eres mi todo, me ayuda y doña y te amo con todo mi sed Eres mi vida, mi lindo tesoro, cuando te amo y no te fallaré Quiero que sepas que eres tú, la dueña de mi soy yo, la mujer a quien yo amo y a quien quiero, a mi lado, para siempre Quiero tenerte, complacerte, darte todo lo que quieres Quiero tenerte, complacerte, darte todo lo que quieres Eres mi fuerza, eres mi fuerza, eres mi todo, me ayuda y doña y te amo con todo mi sed Eres mi vida, mi lindo tesoro, cuando te amo y no te fallaré Te amaré Te amaré Te amaré Te amaré Por siempre Te amaré Te amaré Te amaré Por siempre Te amaré Te amaré Te amaré Te amaré Te amaré Gracias.